La responsabilidad social es crear una campaña simplemente para que los demás la plagien y todos estamos contentos. Yo creo que se puede, yo creo que el tema de la payola es para tratar independientemente, pero creo que también es un delito que es una práctica no sana, que no es buena para la emisora, que no es buena para los oyentes, que no es buena para quien la practica, porque no conozco el primer payonero que hoy en día tenga plata. Entonces también es un dinero ahí como pareciera maldito, pero la programación de las emisiones musicales, especialmente las comerciales, los amañados estudios de sintonía, es como ir al colegio a pagar para que la profesora de mi hijo la ponga de primera en el boletín. Son, digamos, que los problemas están identificados hace rato. Yo creo que a la radio comercial hay que identificarle mucho de la radio cultural y la radio cultural necesita aprender mucho también de las estrategias de mercadeo y comerciales de la radio comercial, valga la redundancia, sin que pierda su norte. Yo creo que es posible recoger experiencias positivas y hacer las dos cosas. Ojalá volvamos a la ética, creo que hemos tenido golpes muy fuertes, como haber aburrido la licencia del locutor, que obligó a que todas aquellas personas que se estaban formando como locutores, pues quedaran arrumados para ver la mirada de mucha gente que no tenía conectada la cabeza con la lengua y que hoy lo seguimos escuchando. Muchas gracias. Yo hoy soy productor, como me presentó Fernando, pero yo en realidad estudié arquitectura. Y antes de ser productor, monté a un bar. Entonces, a estas alturas yo no sé ni qué soy. Ya lo hemos dicho acá varias veces, es tan culpable el que paga como el que recibe. Yo veo a Victoria hoy aquí y me da la razón. Lo que estoy diciendo, no importa. A mí qué me importa sonar al lado de la música que suena a Tropicana. Es que no me interesa, es que ojalá no lo hagan, por Dios, qué porquería. Donde lo lleguen a hacer, llamo que la quiten. Entonces, ¿quién es el que está perdiendo? La censura, hablemos de la censura. Yo soy víctima de la censura. Mi papá no me dejaba ver televisión sino de cuatro a cinco, que era plaza Césamo y era un programa educativo. Después se apagaba el televisor. Y Humberto Leco hoy habla de que la televisión es un mueble que se jubiló. Un mueble. La televisión no se entiende como ese mensaje electromagnético que llega y no se informa. No, era un mueble. Humberto Leco dice que es un mueble que se jubiló y estoy de acuerdo. Entonces, insisto con mi mensaje, no importa. No importa lo que está haciendo en la radio comercial y se los voy a justificar con una historia real. El New York Times, de Nueva York, el periódico más poderoso de los Estados Unidos de circulación nacional, porque en los Estados Unidos la circulación nacional es de muy pocos medios. Un país con cien veces la población colombiana, acaba, bueno, el año pasado, tuvo que hipotecar su edificio para poder seguir funcionando. Pérese, ellos son los que tienen que llamarlo a programar, ellos son los que van a ver la necesidad algún día de ponerlos y ese día ustedes van a decir, no, no me interesa. Y eso me ha pasado con algunas de las orquestas que yo he producido. Entre ellas, Fernando hablaba de un trabajo que se llama Copás de Tango. Si yo estoy aquí hoy, invitado a hablar de radio, de la responsabilidad social y ética de la radio, me enamoré de la radio y yo lo que sé de música se lo debo a la Javerina Estéreo. Tengo que agradecerlo en esos, así de contundentemente, Javerina Estéreo es la emisora que me dio la formación musical suficiente como para sentirme un buen amante de la música, para saber de qué música es que yo digo que me gusta ser amante. ¿Y por qué la radio comercial? No, pero si yo tenía ocho años y me regalaron un radio y me tenía el día completo desde aquí hasta acá. ¿Y por qué me enamoré de una música y otra u otra? Pues porque la radio se encargó de cogerme o soltarme. Y a la larga de estas alturas de mi edad, yo que sigo el internet con el radio al lado, sigo escuchando la radio estéreo. Una, yo creo que es importante e interesante tomar, es la de la visión educativa y cultural. Me parece que cuando hay autonomía en los programadores de radio, en general, tanto de la radio comercial como de la radio, que lo llamamos cultural y de la radio universitaria, hay un problema de criterios, porque también es un problema de educación. Durante los años que he tenido la oportunidad de trabajar en estos medios, siempre he notado, sobre todo yo he trabajado con más énfasis, desde luego, en la radio cultural. Pero hice mi formación en pequeñas radios locales que eran comerciales. Lo que yo he hecho, es decir, la perspectiva de estilo mía, siempre ha sido hacer una radio cultural como si fuera la radio comercial. Los grandes modelos que yo tomé como disc jockey, como comentarista de radio, realmente no los tomé de ninguna radio especializada, ni superculta, ni de grandes... Lo tomé de disc jockeys y de locutores que eran locutores populares. O sea, los que han hecho la difusión de la música mundial popular en los últimos 100 años. Y estos personajes abortaron la música con amor, con pasión, conociendo el medio, conociendo a los músicos, teniendo una relación directa con la industria, con quienes lo hacen, en el día a día. No era una relación lejana como la que existe hoy. Y este hoy es durante muchísimo tiempo. No es que a un tiempo, o la semana pasada, o hace cinco años, sino que esta relación fría entre quien transmite la música, no solamente hablo de los locutores y de los disc jockeys, pero también en otras áreas de la difusión de la música, es una relación fría con el medio. Entonces no se involucra, digamos, con un primer punto. Segundo también es la educación. Para ser un disc jockey de radio, para ser un disc jockey bueno, para ser un promotor de música, uno tiene que saber que la música tiene que tener un oído entrenado. Tiene que tener unas bases y unos conocimientos que son absolutamente necesarios. En la radio cultural en la que yo he trabajado, siempre me ha impactado el hecho de que existen personas muy interesantes. Hablaban distinto a los de la radio comercial. No tenían estos estilos, digamos, contusidos, no tenían estas maneras de hablar formateadas, no tenían estas cosas, digamos, estos estilos predeterminados que se usan mucho en la radio y que se volvieron pues como la guía, la vértebra, la avenida por la cual se venden programas de radio y se vende el sonido. Pero sí he notado que, aunque esta gente era distinta, aunque esta gente conocía de los discos, tenía sobre todo un conocimiento discográfico, pero no tenía un conocimiento musical, tampoco tenía un conocimiento del contexto, de las músicas que presentaba. Sí, conocían muy bien el año en el que había sido producida la canción, en el que había sido grabado el álbum, de pronto conocían quién había sido el productor, que muchas veces estas personas no tenían la referencia de los disyokies más clásicos con respecto a la posición de las canciones dentro del mercado, una cosa que se inventó como a mediados del siglo pasado, que se llama el Top 40, que es el formato global de la radio comercial, para vender los discos en cadena, en unión, o como el último eslabón de la industria, que es el desyokie que ofrece, que impulsa, que presenta los discos a una audiencia. Estos no se preocupaban tanto, en la radio cultural digo, de ubicarlos dentro del Top 40, fue el número 5 en 1977, lo que todavía sigue siendo, con gran maestría Manolo de Noa, por ejemplo, cuya importancia que le da a los discos que presenta, es su ubicación en el ranking, es decir, cuántos discos vendió, cuántas semanas fue popular, etc. La radio cultural no existe tanto eso, los disyokies de la radio cultural tienen otro manejo, pero sin embargo todavía no se preocupan por educarse en la historia de la música, es decir, en lo que es relevante de la historia de la música.